Los datos del COVID-19 en el puerto de Santa María son los siguientes. 1.174 casos confirmados. 314 casos confirmados acumulados en los últimos 14 días. 24 fallecidos. El río Guadalete se convertirá en eje central y corazón del puerto, integrando ambos márgenes en el casco urbano. Unión Portuense ha preguntado al Gobierno respecto a la situación del Plan de Empleo COVID-19 en nuestra ciudad. El PSOE exige que se destinen a mantenimiento urbano 1.400.000 euros. La formación rechaza la idea de Curro Martínez de incluir en dicha cantidad el contrato de calas en la vía pública. El Grupo Municipal de Vox va a solicitar al equipo de Gobierno en el próximo Pleno la señalización inmediata de la Avenida Rey Felipe VI. Y no te pierdas hoy, en nuestra web y redes sociales, el último vídeo de Estilo Calleza. ¡Defiende tu prenda icónica!